¿Por qué caes en ese mundo? ¿Por qué? ¿Por qué tú no tienes una cosa estable? ¿Tú por qué no vives con tu papá? ¿Por qué no vives con tu mamá? Uf. Tranquila. En mi vida han ocurrido muchas cosas, donde me ha tocado muy duro y sola además. O sea, no me ha tocado tener a alguien al lado que me esté apoyando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque me voy de mi casa a los 14 años, porque la situación con mis papás no fue muy buena. Entonces fue, para mí eso siempre fue muy duro, haber perdido mi trabajo, que es algo que yo amo con mi alma y que de pronto sí, soy muy desaplicada, demasiado desordenada. Pero es por lo mismo, porque de pronto estoy tratando de llamar la atención para que la gente sepa que estoy ahí. Entonces de pronto, por eso he tenido como tantas cosas en mi vida que han sido... Para mí son cosas pasajeras y después para mí se vuelven anécdotas y yo me río de todo esto, yo me río de esto, yo me río de haberme ido de mi casa. Sí. Porque a mí me parece divertido, es vivir tantas cosas como tan rápido. Sé que de pronto me traen problemas, pero yo digo, a mí no me importa, yo sé que puedo salir adelante.